¡Suscríbete al canal! Bueno, hace unas horas nada más, se supo que fue absurdo desde la última causa. Lo que quiero decir en principio, algo que no me sorprende, ¿no? Obviamente, pero bueno, quiero decirlo, es que las repercusiones en los medios de comunicación de esta solución que tuvo el general César Milani no ocuparon ni el 0,5, ni el 0,5, realmente, del espacio de lo que ocupó el juicio y las acusaciones que tuvieron, ¿no? Realmente, si hay que hacerlo matemáticamente, creo que no llegó ni al 0,5. Entonces, por eso es muy importante tener conectado al ex jefe del Ejército entre 2003 y 2015, César Milani. César, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tomás? Bueno, un gusto, un saludo para todo y para toda la audiencia, ¿no? César, como quieras empezar. Realmente estamos para escucharte, si querés empezar por lo último, pero hay para contar todo, toda la persecución que te hicieron desde principio a fin, hace unos días, fue la última, pero por donde quieras empezar. Bueno, la verdad es que esto empezó todo en el año 2013, cuando me hice cargo del Ejército, ¿no es cierto? Y mencioné que yo creía que el Ejército debía estar profundamente consustanciado con un proyecto nacional, un ejército nacionalista, y empezó una serie de ataques inéditos para un jefe del Ejército, nunca se había dado una persecución judicial, mediática y política de esa magnitud, y se empezaron, ¿no es cierto?, a armar causas, ya sea en programas de televisión, como, digamos, con los operadores políticos, estos, digamos, que no son periodistas, son operadores políticos como Lanata, como tantos otros periodistas que están, que en ese momento se juntaban siete u ocho de la noche en programas para hablar, ¿no es cierto?, de mí, para esto, aquello, de todos los calificativos, ¿no es cierto?, que se podían imaginar, y las historias y demás, que se fueron tejiendo y se armaron causas, por supuesto esto lo agarraban así como salía de la televisión, no de la radio, la presentaban en la justicia y empezaba una causa, y bueno, así estuve con nueve, ocho, y siete años de proceso en distintas causas, más de diez causas, bueno, en todas he sido absuelto, sobreseguido, y demás, tres años detenido, por supuesto un gran sufrimiento de la familia, pero, bueno, muy convencido de todo lo que hice, y también muy indignado, ¿no es cierto?, con mucha impotencia, porque estas personas, digamos, se mantienen impunes, como usted decía recién, lamentablemente, uno, digamos, tiene un estigma social, la condena social, tantos años, tantas tapas, 40 tapas de Clarín, de Nación, bueno, los principales medios, bueno, y para que después termine, ¿no es cierto?, una absolución, pero ya ese clima de odio, ese clima, bueno, queda en la sociedad, lamentablemente queda en la sociedad, lamentablemente tendría que haber algún sistema por el cual los que calumnian, difaman, injurian, ¿no es cierto?, deberían retractarse por lo menos, y dar, como ustedes dicen, no el total, pero un porcentaje en los medios, ¿no es cierto?, del daño que han causado con tanta difamación, calumnia, y esto es parte de la culpa que tienen los políticos de la oposición en aquel entonces, que siguen siendo casi los mismos denunciadores profesionales, Carrió, Morales, Ocaña, todos estos personeros, ¿no es cierto?, y los medios que lo levantan y, digamos, y lo siguen, ¿no es cierto?, y lo único que publican es justamente las barbaridades que algunas son, que yo por ahí algunas cosas las leía, las veía y decía, pero realmente no tenían ni pie ni cabeza, barbaridades, directamente barbaridades, bueno, después, chau, quedó, lo dijeron, quedó escrito y se acabó, después vinieron los juicios y, bueno, gracias a Dios, ahora terminé ya con el último, y que iba a ser una solución, yo sabía, ¿no es cierto?, porque no había absolutamente nada, era una patraña, una barbaridad lo que estaban diciendo, pero bueno, siempre hay un juez, ¿no es cierto?, que se presta para estas cosas, en este caso fue Rafeca, que estaba en ese momento un poco presionado por el Consejo de la Magistratura, con algunas cuentas pendientes, se hacía cargo, había empezado el gobierno de Macri, bueno, y empezó a pagar algunas cuentas que tenía que pagar, y bueno, en esas cuentas fue el procesamiento mío, por supuesto que después siguió, y siguió, yo estaba detenido, mientras espiaban a mi familia, espiaban a mi mujer, a mis hijos, a los teléfonos, mi mamá, yo estaba detenido, el proceso seguía, bueno, y ahora empezó, y ahora terminamos, después de dos meses, tres meses, con el juicio, con testigos, ya la cantidad de testigos que han pasado en los tres juicios que tuve, ni recuerdo la cantidad, pero una cantidad espantosa de testigos, gasto del Estado, todo lo demás, bueno, para que quede todo como, digamos, como lo que fue, una burda mentira, no solamente de este, sino de otras causas, causas de lesa humanidad, y hay otras causas que ni siquiera llegaban a juicio, porque eran, no había absolutamente nada, por ejemplo, el caso de inteligencia interna, también denunciado por Morales, por Santoro, de Clarín. Vos pusiste, perdón, hiciste un Twitter muy interesante, que bueno, lo pueden visitar, un hilo, que te acusaron de asesino, de corrupto, de violar los derechos humanos, y de haber participado en la muerte de Alberto Nisman. No me acordaba esa. Es increíble. Eso fue, lo carrió, inclusive hizo una denuncia, de que yo había tenido algo que ver en, no directamente, pero con grupos afuera, de venezolanos, de, bueno, un disparate, una delirante, calumniadora y difumadora profesional, como es la Carrió, y bueno, yo le hice una querella, por supuesto, que iba a terminar en el Poder Judicial, una querella contra Carrió. Me la rechazaron en primera instancia, y ahora estoy en la corte con esa querella. Pero bueno, así son las cosas. Quiero remarcar que estuviste preso tres años, que no, con todo lo que eso conlleva, obviamente, recién estábamos hablando, bueno, de acá, del dueño de esta radio, que también estuvo preso, Luis de Lía, hubo saña con muchos compañeros, pero parece que con vos fue como un odio mayor, realmente, como una saña mayor. Señor, ¿por qué crees que puede haber... Y porque ellos creyeron, o si no lo creyeron, ellos sabían que las Fuerzas Armadas históricamente le pertenecían, ¿no es cierto? Le pertenecían a los sectores reaccionarios, a los sectores minoritarios, a los sectores antipopulares, a los sectores liberales, especialmente a los liberales, a los conservadores. Y bueno, cuando apareció un jefe del ejército que dijo que el ejército había acompañado a un proyecto nacional, y debe ser un ejército nacional, y te dijeron, ¿qué pasó acá? Entonces, comenzó el ataque, yo les recuerdo a ustedes que tuve conversaciones con un directivo de Clarín, un importante directivo de Clarín, que me dijo directamente que si yo cambiaba de actitud y apoyaba y colaboraba con el medio, se me van a acabar los problemas. Esto fue, apenas me hice cargo del ejército, por supuesto, sabrán ustedes cuál era la contestación mía, y se terminó la reunión, y bueno. Y después de eso vino la persecución atroz. La verdad que algunos me preguntan si volvería a hacer lo mismo, que yo volvería a hacer igual, yo estoy un convencido, lamentablemente, de los que sufren mucho acá de la familia, ¿no es cierto? Y demás, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Así son las cosas, y el odio que han engendrado en la sociedad es importante, ¿no? Un odio y un resentimiento importante y que por ahí gente joven, como lo ha pasado con el atentado, gente joven, ¿no es cierto?, que por ahí puede no estar equilibrada totalmente en forma emocional o lo que sea, ¿no es cierto?, o llega a tener ese tipo de reacciones, que había podido producir un baño de sangre en Argentina, ¿no? César, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? En medio de estas persecuciones y además en algunas causas, ¿no?, de lesa humanidad te metieron, ¿no?, como para tratar tampoco de que ni los compañeros, digamos, se animaran a defenderte, ¿no?, porque ya te ponen el mote de delitos de lesa humanidad y ya automáticamente muchos cancelan, ¿viste?, dicen, no, bueno, con este no. ¿Vos cómo viviste eso? Y si alguno te dijo la verdad que me equivoqué o no, o si realmente sentís que un sector te dejó, digamos, de lado y nunca más tuviste ningún contacto. Lo siento, yo siento así, lo siento, lo siento que, algunos dicen en el fuego, amigos, yo digo esto, no han sido nunca amigos, en el caso de Berbis, que es uno, un ejemplo, y otros muchos, no sé, que se dicen que están en el campo nacional, pero están permanentemente operando con medios de la oposición y con sectores y líderes de la oposición, como en el caso de Berni, que se pasea con Bullrich y, bueno, y muchos otros, pero nunca jamás, ninguno de ellos, y tienen razón ustedes lo que dicen, mucha gente lo pensó y yo, por supuesto, seguía adelante, hay algunos que no, que me apoyaron, pero la mayoría no, y ninguno se retractó, el caso de Berbis fue bien notorio, ¿no es cierto?, porque me atacó cuando yo era jefe del ejército, en contra de la decisión de la Presidenta de la Nación, mintiendo, calumniando, difamando, en medio como Página 12, que se prestó también para eso, y se sigue prestando, ¿no es cierto?, yo no tengo amigos ahí, en esos medios, debería tenerlos, porque son un poco los que hablan del campo nacional, pero no los tengo, no los tengo en los otros, porque son enemigos, y en los que podría tenerlos, tampoco los tengo, tendría que hacer también, ¿no es cierto?, alguna mención a algunos medios de televisión, que se supone que podrían tener una actitud más positiva conmigo, no la tienen, ¿no es cierto?, como C5N o como, bueno. Pero bueno, así son las cosas, uno hace las cosas convencido, porque cree que deben ser así, y yo lo único que acá sí lamento, siento una gran indignación e impotencia, porque estos personeros, estos personajes, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, quedan impunes, en realidad nadie los toca, digamos, dicen lo que quieren, calumnian, difaman, injurian, con objetivos políticos claros, y después se te pasa y nadie dice nada, y los políticos que los apañan, no solamente los apañan, sino los alimentan, también, ¿no es cierto?, bueno, así estamos, ¿no?, con este nivel de odio que hay en nuestra querida patria, ¿no? Y cómo pensás que sigue esto, ¿no?, porque después ya se cayeron todas las causas, digamos, ya no pueden seguir sosteniendo tu culpabilidad en todos esos casos, porque ya jurídicamente, te confieso que me da un poco de esperanza en la justicia, digamos, que te hayan absuelto, porque a veces pareciera que no hacen falta pruebas, que no hacen falta nada, que te pueden condenar igual, y vos lograste realmente que no se pudiera decir nada, ¿no?, pero ¿cómo pensás que sí? No fue fácil, porque, bueno, por eso, yo les digo, en los juicios de lesa humanidad, duraron cerca de 4 o 5 meses, en cada uno de ellos más de 150 testigos, yo hice una defensa muy fuerte, en cada uno de esos juicios hablé más de 5 horas, en algunas causas filmadas, digamos, que la tomaban, pero bueno, estuve muy buenos abogados, que debo siempre yo agradecer, porque el doctor Ubeira y Mariana Barbita, ¿no es cierto?, que José Manuel Ubeira y Mariana Barbita, que me defendieron en La Rioja, el doctor Bertini, que es un abogado joven, digamos, que me defendió en Tucumán, un defensor oficial, ¿no?, y, bueno, el doctor Rúa, ¿no es cierto?, que me defendió en este último caso, también excelente, profesional, así que, digamos, pero no fue fácil, costó y costó mucho, ¿no es cierto?, yo la vez pasada comentaba, tengo en cada, hay casos que tienen 20 expedientes, cada uno de ellos mil hojas, tengo habitaciones, completa con expedientes, que tengo que ver ahora, cómo empiezo a desprenderme y quemarlo, no sé, haré una gran fogata en algún lado, o los empezaré a tirar, porque ya estoy, pero bueno, muchos de ellos los leí casi completo, casi completo, ¿y qué tenían ahí?, porque realmente, como son todas cosas que en realidad fueron más políticas, judiciales, mediáticas... Bueno, escúcheme, lo de La Rioja, por ejemplo, se instaló el programa de la Nata, más de una semana en La Rioja, buscando gente, promoviendo las querellas, ellos hablaban con gente, ¿no es cierto?, que hacía 40 años no había dicho nada, y de golpe empezó a decir, y empezó a difamar, y testigos falsos, falsos, es decir, un caso, miren, un caso, le voy a ver un... dice por ahí, para muestras sobre un botón, bueno, un caso, este, un tipo que se presentó a declarar como testigo, ¿no es cierto?, que lo sacaron del programa de la Nata, así, le dieron como 10 minutos para que hablara, bueno, a mí me dedicaron programas completos a la Nata, bueno, este, y habló que sí, que cuando yo era subteniente, los maltrataba, a los soldados, bueno, pude comprobar que el tipo ese nunca estuvo incorporado, no fue soldado, y él decía que había sido, y Yáñez se llama, y es de chilecito, el tipo este, y volvió a declarar en Tucumán, declararon en La Rioja, y después lo llevaron a Tucumán, y volvió a declarar en Tucumán, y se comprobó después que el tipo no estuvo incorporado, es decir, lo citaron, y lo declararon, DAF, que en aquel entonces era, DAF significaba, disminuido, en actitud física, además no lo incorporaban por eso, sino que el tipo dijo que estuvo incorporado, que yo lo maltrataba, que yo le ponía la pistola en la cabeza, de que yo, barbaridades, y eso salió en el programa de La Nata, eso salió en el programa de Periodismo para Todos, y en otros tantos programas, y lo levantaban las radios, este, entonces, y los derechos humanos, este, muchas veces, actuaban, tengo que decir, que Organismo de Derecho Humano y la izquierda, le hizo el caldo gordo, o digamos, apoyó, digamos, abiertamente, en forma explícita, implícita, a la derecha o sectores reaccionarios, en el caso mío, así lo siento, absolutamente. César, ¿cómo pensás que, digamos, con todos los juicios que pasaste, toda la persecución, ¿qué pensás que va a pasar ahora con la causa esta de vialidad, donde claramente es otra persecución, en este caso, contra Cristina, contra De Vido, ¿cómo olés, digamos, la situación ahí? Mirá, yo creo que, te voy a hacer un análisis objetivo, creo que debe haber sectores de la justicia, no sé si en el caso este podemos encuadrar a esta gente ahí que a pesar, ¿no es cierto?, del odio, a pesar de la presión que le han metido los medios, a pesar del resentimiento que tienen contra el peronismo y demás, hay sectores de la justicia que están empezando a pensar y a reflexionar sobre lo que están causando en la patria. Yo no sé si este sector, este tribunal y esta gente que, digamos, después de lo que pasó ha empezado a pensar y en una de esas por ahí podemos tener una buena noticia con este tribunal, ¿no es cierto?, con la absolución de Cristina. Pero, digamos, este es un análisis que yo hago porque han tirado mucho de la cuerda, realmente deben estar reflexionando si esto lo pueden seguir manteniendo y pueden seguir manteniendo este nivel de participación cómplice con los medios de la oposición, con los medios conservadores, con los medios liberales, con los medios de presión internacional, ¿no es cierto?, contra dirigentes de la talla de Cristina, si lo pueden a seguir haciendo o tienen que un poco empezar a repensar porque acá puede ocurrir algo grave, ¿no? Este, digamos, ellos son los que han colaborado fuertemente en ensanchar esta grieta que, por supuesto, la grieta siempre existió, recordemos lo que pasó en Plaza de Mayo, en Plaza de Mayo en el 55 cuando mataron a 300 civiles bombardeando Plaza de Mayo, es decir, la grieta siempre existió y después de eso se juntaron, ¿no es cierto?, a Vivarlo Aramburu y arrojan, ¿no es cierto?, en Plaza de Mayo ciertos sectores, los mismos sectores que hoy, que hace poco iban en las manifestaciones en la pandemia con la bandera argentina, con la sorca, con la guillotina, pidiendo la pena de muerte, bueno, los mismos sectores, digamos, ahora serán los hijos de aquellos, es decir, que la grieta siempre existió, pero ahora, digamos, tienen el apoyo fuerte, ¿no es cierto?, de sectores muy reaccionarios, de sectores conservadores, de sectores que se dicen libertarios, de sectores que están buscando algo más, digamos, que profundizar la democracia, no, todo lo contrario, y yo creo que la justicia ha colaborado un poco, no un poco, muchísimo con todo esto, con el famoso Lawfare y todo lo demás, y yo creo que ahora, por eso digo, hago un análisis, quiero hacer un análisis objetivo, creo que puede haber sectores de la justicia que están reflexionando, no sé si va a alcanzar para que paren, para que tomen conciencia de que no pueden cargarse un país al hombro y hacer un desastre, no sé si, digamos, voy a tener la suerte de ver, no sé que el Poder Judicial empieza a ser un poco más independiente, pero tengo la impresión de que hay sector que está un poco asustado dentro del Poder Judicial porque saben que si acá siguen tirando de la cuerda, se lo van a llevar puesto ellos también, porque acá, si hubiera pasado, como ya creo que acá lo dije y lo dije en varios medios, si acá hubiera pasado la noche de atentado, se hubiera concretado atentado, estaríamos hablando no por radio, no sé dónde estaríamos, pero habría, hubiera habido posiblemente un baño de sangre en la Argentina, así que yo tengo la esperanza de que el sector de la justicia que empiece a reflexionar, así que en una de esas por ahí podemos tener alguna buena noticia en la causa de la realidad. Ah, bueno, bueno, las esperamos, las esperamos realmente. César Milani, te agradecemos como siempre tu generosidad con esta radio. Bueno, me mando un fuerte abrazo a toda la audiencia y a ustedes también. de la audiencia y a ustedes. Gracias.